Encontramos la casa de Mickey Mouse Amiga, ¿te diste cuenta que esta es la casa de Mickey Mouse? Sí, amiga, y mi señor se me hizo realidad ¡Vamos a conocerlo! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Baja, Mickey Mouse! ¿Te gustaría que te enseñara la foto que me tomé con Mickey Mouse? ¡Ven, los gafas! Por favor, ayúdenme en que no he comido ¡Yo quiero una! ¿Qué puede ser? Cada gafa está a mil dólares ¿Qué? Así que la señora se sorprendió por el precio de las gafas ¿Tú crees que esas gafas son muy caras? Le trajo dulces al duende Sí, ¿así se dio cuenta que ese chico le trajo dulces al duende? Sí, mi hijita, que al duende le va a devolver con monedas ¡Vamos a ver! ¿Quieres saber cuántas monedas de oro le dio el duende por los dulces? Y sí, familia, el payaso misterioso estaba escondido dentro del bosque Así que junto con mi amigo queríamos atraparlo Dale like si te gustaría que bajáramos al bosque a investigar más de cerca Se le cayó el cabello a la bruja Prima, ahí está la bruja Uy no, primo, se le acaba de caer el cabello Y lo dejó botado ahí, ¿vamos a verlo? ¡Vamos! Prima, ahí está el cabello de la bruja Primo, pero no lo vayas a coger, te puede pasar algo Así que el chico con mucho miedo agarró el cabello de la bruja ¿Tú crees que ese cabello tiene un hechizo? Hoy por primera vez llegué a la casa de mi amiga, que tanto tiempo no veía Así que ella me iba contando que por aquí era normal ver a los duendes Ella me enseñó el cuarto donde yo iba a dormir, pero yo lo vi un poco tenebroso Pero me asusté demasiado, pero ella me dijo que por aquí era la casa de los duendes Dale like si te gustaría que grabáramos la casa de los duendes Por comer tierra quedó embarazada Tía, ¿sí se dio cuenta que esa chica está comiendo tierra? Ay, ya sé mijita, es para salir embarazada que conocía Amiga, ¿por qué estás comiendo tierra? ¿Y cómo tú lo sabes? Porque yo te acabé de ver Ay no, me descubrieron ¿Tú crees que la chica quería quedar embarazada? Y sí familia, mi amigo acabó de ver que el tintín se había metido dentro de ese bosque Así que mi primo cogió una piedra y la estaba tirando para ver si salía Y no van a creer familia Debajo de esa rama se vio el pie del tintín Comenta si te gustaría que lo atrapemos al tintín y lo llevemos a nuestra casa Me voy a esconder a mi hermano Así que el niño se fue a esconder Hermano, hermano, ¿dónde está? Pero su hermana estaba muy preocupada porque ya era hora de ir a la casa Así que la hermana se comenzó a asustar porque su hermanito no aparecía Comenta si crees que el duendes se llevó al niño El globo que hace desaparecer la voz Esta chica estaba aburrida esperando a su mamá Y de pronto se dio cuenta de un globo misterioso Así que se le ocurrió la idea de ir a coger para jugar Su voz poco a poco la iba perdiendo al momento que cogió ese globo Así que se fue a esconder Tía, cogí ese globo y no pude hablar Comenta si crees que ese globo está embrujado Tía, hay un río Sí, como para bañarse Tía, pero en eso hay cocodrilos Comenta si tú te hubieses bañado en ese río misterioso Mira, mira para los lados, mira para los lados Mira, mira para los lados, mira para los lados Mira, mira para los lados, mira para los lados Mira, mira para los lados, mira para los lados Mira, mira para los lados, mira para los lados